Buenas Ahora si, yo te veo eh No, yo no me veo pero no importa Sigamos porque fue muy difícil volver a conectar Así que sigamos así Dale, yo igualmente si te despeinas o algo yo te aviso Quedate tranquilo Por favor, te lo pido Me vuelvo loco Si se me despeina, me vuelvo loco Arrancamos de cero si te parece Bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar en Rosario Y mandarle un abrazo grande a todos mis amigos y mis amigas ahí en Rosario Antes de, cuando comentamos antes Estábamos hablando un poco de tu dirección de Roberto Sobre el Cuarteto de Nos Y qué temón que se te dieron, ¿no? Porque no es cualquier tema, Roberto Me parece que algo por las fibras reales de Roberto gira Sí, bueno, es una canción muy, muy personal Evidentemente, Roberto Musso La canción es, tiene su nombre Y fue la verdad que muy interesante Yo a esos los conozco de hace mil años Nunca habíamos colaborado Nunca habíamos hecho algo juntos Y me convocaron para hacer ese videoclip Y yo justo en esa época Bueno, cuando nos reunimos me encantó Pero les dije, mirá El único problema que tengo es que yo voy a estar en Nueva York ¿Ustedes pueden venir a Nueva York? Y Roberto dijo, bueno, dale Y entonces hicimos Yo hice una convocatoria a través de una plataforma que había hecho Que se llama Link Lala, que sigue existiendo Y encontré un director de fotografía increíble Que vive en Nueva York, español, de Córdoba Y nada, y nos lanzamos ahí a las calles A hacer el videoclip Y la verdad es que fue muy, muy divertido Y muy intenso también Porque la tormenta de nieve que aparece ahí al final Fue la peor tormenta de nieve De los últimos 5.000 años en Nueva York Entonces, la parte final del video Donde se ve toda la tormenta de nieve Nos estábamos congelando ¿Sabés que lo mío es la nieve, viste? Naya Natalia, Roberto Sé que hay un denominador que me llama Hay algo que tenés que investigar A lo mejor ahí, viste Que entre la nieve, el blanco Búscalo por ese lado Por ahí es que va la cosa, ¿no? La verdad que la nieve es muy cinematográfica Y nada, el clip la verdad es que quedó muy lindo Tuvo muchas buenas repercusiones Y la verdad que fue un lindo laburo Martín, nos abocamos un poco a este documental Que apenas lo vi en Netflix Me llamó la atención a querer ir a verlo Sobre todo empezando por Natalia, ¿no? Porque cada laburo que hace Natalia Algo lindo sale No hay forma de que salga algo feo Y segundo por el nombre El nombre estaba en ruso Entonces ya te llama la atención Lo primero que se... Cuando yo empiezo a ver el documental Lo primero que digo en voz alta fue ¿Por qué está hablado en ruso? Nati y el director son uruguayos ¿Viste? Y después Lo vi... No te miento, lo vi tres veces Al documental Bien Bien Entonces después vas Vas entendiendo No, el experto acá sos vos No me adjudiques cosas que no tengo Pero... ¿Cómo fue esa decisión? Porque sé que lo venías Laburando desde antes Sé que se lo planteás a Axel Después de haberlo presentado En un festival en Rusia mismo Que los ayude Que los vea y demás ¿Cómo lo venís puliendo? ¿Cómo te surge esta idea De empezar a hacer un documental Sobre una gira de Natalia Que en Rusia es más que Michael Jackson A nivel mundial? Sí La verdad es que suena exagerado A veces suena exagerado decir esas cosas Pero la verdad es que sí En el sentido de que Bueno Natalia justamente En Rusia es Nasha Natalia Que quiere decir Nuestra Natalia Y de alguna forma El documental Por un lado Lo que te muestra es La... La encarnación De ese símbolo Si querés Que es Nasha Natalia Para los rusos En Natalia Y es un documental Que cuenta por un lado Ese fenómeno Y por otro lado La vida de la persona De Natalia Que encarna Al símbolo popular Este Nasha Natalia Entonces En realidad El proceso fue Muy largo Pero también fue Dándose de una forma Muy natural Porque Natalia y yo Somos muy amigos Desde que hicimos Mixta Corembó En el 2010 Ya en el proceso De trabajar En Mixta Corembó Si bien nos conocemos Hace más tiempo Digamos que En el proceso De Mixta Corembó Fue donde Nos consolidamos Nuestra amistad Nos dimos cuenta Que nos gustaba Trabajar mucho juntos Nos dimos cuenta Que teníamos Un feedback Súper rico De mucho respeto Mucho Mucha empatía Y bueno Y también Mucho cariño Evidentemente Porque éramos Muy amigos Y somos Muy 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 amigos Entonces A mí lo primero Que me llamó La atención Sobre el fenómeno Naya Natalia Fue una vez Que yo fui A la casa de Natalia Cuando ella vivía En Palermo En Buenos Aires Y había un montón De chicos y chicas De Rusia Que llegaban Que llegaban a la puerta De la casa Desde Moscú Con regalos Tipo con mamushkas Con la cara de Natalia Como a ese nivel Que claro Todos sabemos Que Natalia Es como muy popular En Europa del Este En Rusia Y muchísimos otros países Pero no sabemos Exactamente Ese grado Como de fascinación Que puede llegar A tener el público Con ella Y entonces Bueno Eso fue como La primera Cosa que recuerdo Como que me llamó Realmente la atención Y por otro lado También Que mi abuelo Mi abuelo materno Era ruso Entonces Nada Crecí rodeando De la cultura rusa Toda mi vida Y digamos Que eso siempre Me generó Como una empatía Hacia lo ruso Cuando yo era chico Me acuerdo De leer libros De historia ruso Cuando yo tenía No sé Diez años Entonces Como que bueno Fue una combinación De cosas Que cuando Nati me dice Para ir con ella En esta gira Tan particular Que iban a atravesar Toda Siberia En el tren Siberiano En principio Fui Como un amigo A hacer como Un registro Si querés Como una mitácora De viaje Un poquito más Sofisticada Con un equipo De reducción Muy chiquito Éramos dos Que los dos Hacíamos cámaras Sonido Todo Y entonces Cuando Llegué Ni bien llegar allá Y empecé Como a darme cuenta Realmente Lo que era El fenómeno ese Le dije Nati Mira esto Vamos a tener que mostrarlo O sea Acá hay una historia Increíble Y ahí fue Que realmente Ya empecé A filmar Con la cabeza De Contar una historia Y bueno Ese fue Digamos La primera parte Del proceso Después cuando volvimos A Montevideo Cuando Empecé Un proceso Que es muy complejo De grabar Las entrevistas Clasificar Clasificar Las imágenes Todo eso Nos llevó Siete meses Que lo hice Con un amigo Que se llama Sebastián Con el cual Editamos Desde los Quince años O sea O sea Hay una relación Sí También era Todo como un Proyecto Muy entre amigos Y Sobre todo Hago El énfasis En eso Porque Es un proceso Muy largo Realmente Si no tenés Mucha confianza No hay editor Con el que Nadie Puede estar Siete meses Clasificando Imágenes Y entonces Bueno A medida que fui Viendo todas Esas imágenes Porque tenés que ver Absolutamente todo No podés Dejar nada Por ahora No podés decirle a alguien Mirame las imágenes Por mí Lo tenés que ver todo Ahí fue que empecé De alguna forma A armar la narración De la película Si bien Yo en Rusia Ya había empezado A tener como ciertas líneas De investigación En ese momento Le decía La historia Yo lo que tenía muy claro Era que El documental Fuese una película Con una historia Con un principio Un desarrollo Un final Y Que contase dos viajes Por un lado El viaje De Natalia A través de la gira Esa gira maratónica Y por otro lado La La historia de su vida Eso fue un proceso Larguísimo Y en el 2016 Presentamos No esta película Sino Un corte Como mucho más Rústico Si querés En el Festival de Moscú Que se hizo Mostramos un Work in progress Que a mí me sirvió Mucho verlo en el cine Para ver Qué cosas Funcionaban bien Qué no Sobre todo Qué cosas le sobraban Es muy difícil Tomar la decisión De sacar Viste De una película Siempre Sea ficción O documental Porque Siempre Hay que sacrificar Algo En función De la historia Y te cuesta Porque querés Mostrar todo Entonces Bueno Hubo todo un proceso De eso De irlo puliendo Como decías vos El Work in progress Que presentamos Axel lo vio Es una evolución Y ahí empezamos También el proceso Con Axel Que fue el gran responsable El engranaje Que faltaba Para que el documental Se estrenase Hay una de las partes Que a mí Me llama la atención Y que me parece Que muestra En pocos segundos Lo que representa Natalia en Rusia Que es cuando el guitarrista Dice Stine hizo una fecha Y nosotros Hacemos dos Yo no lo podía creer Me parece Que ahí muestra Realmente Lo que es A nivel artístico Natalia en Rusia Porque hay muchos artistas Argentinos Uruguayos O de Latinoamérica Que van Y te dicen Que la rompen Que allá son Pero acá está mostrado O sea Ver La cantidad de gente Que vos ves Que acá vos decís Lo hacen los Rollins Allá Allá lo hace Natalia Y Hay gente que todavía Se queda Quieta Unificada Por el alcance Claro Sí Sobre todo Que es una relación Que va mucho más allá De un fenómeno Puntual Una moda O que va más allá De la cultura De la celebridad Sino que además Va con O sea Es algo Que creo que En el documental Se muestra Como muy Sentimental Por parte Por parte del público Que también Eterna Veniéndose así Para no Congelarse Que en el festival De Moscú Que esa parte Se mostraba La gente Los rusos Y las rusas Se reían mucho Porque es algo Muy típico De Rusia De que para no Congelarse Tenés que estar Moviendo el teto Del tiempo Bueno Eso Esperar En el acuerdo De un ator Con 30 grados Bajo cero En las estaciones De tren La película Empieza Con tres chicas De tren Que eso es a las Tres de la mañana Eso te iba a decir El principio Cuando hay tres Tres chicas Creo que con un cartel Que el tren se iba Y que en la tarde Y se hace mucho frío Diciendo Vayan Está todo bien Vayan Que hace Es tremendo Es un fanatismo Yo creo que Vamos a usar El fanatismo Parece familia Viste Parece Se te va la nena De la familia Una onda así Si, si, si Es un sentimiento Por eso Incluso En la película Al final Las fans Explican un poco La influencia De Natalia O ese sentimiento Por Natalia Y hay una Angelina Que dice Es muy difícil De explicar Es un sentimiento Que no se puede describir Entonces Ella por ejemplo Viajó a Montevideo A Buenos Aires Con el esfuerzo Que significa Para un ruso Venir hasta acá ¿No? Igual Es realmente Algo muy sentimental Se está yendo la luz Perdón Empezamos justo A la hora Del atardecer Venimos bien Venimos bien Otra de las cosas Que a mí me hicieron Reír mucho Fue Las hizo bailar cumbia Las hizo cantar Shilda Las hizo bailar cumbia Eso es genial Eso es genial La verdad es que Eso fue muy Una cosa muy lúdica Que se dio Durante la gira Las chicas De repente Me puse a ver Que en mi Instagram Se llenaba De chicas rusas No sé Qué sé yo Cien Dos miles Por día Y entonces Ya en la segunda ciudad Que fuimos Las empecé A invitar A la puerta De los hoteles A venir a bailar Shilda Entonces sacábamos Ahí Un equipo de música Y la filmábamos Bailando Shilda Y claro Eso cada vez A medida que íbamos Pasando por Las distintas ciudades Ya me mandaban Mensajes ellas Diciendo Yo le ponía Snow Cumbia Entonces me decían Vamos a hacer Snow Cumbia Cuando vengas A la señora Le digo Sí Nos vemos A tal hora A tal Entonces de alguna forma Fue como muy lúdico Y también como un juego Porque vos sabés que Natalia es muy lúdica Y yo lo que me doy cuenta Es que los seguidores De Natalia Las seguidoras Especialmente Son muy parecidas a ellas Entonces También yo era como Un amigo de ellas Que las estaba Invitando Porque A ellas a mí me conocen Por ser amigo de Natalia Entonces Fue como muy divertido Y al mismo tiempo Muy emotivo Qué sé yo Me hacían sorpresas Muy graciosas Me acuerdo una vez Que salí En Boronés En Salí del hotel Y estaban todas Esperándome para bailar Cumbia Todas con fotitos mías Que habían salido Del Instagram Y nada Era como un juego De ida y vuelta Todo el tiempo Que Nada Fue muy divertido Me impresionó bastante Cuando lo hicimos En las ciudades grandes En la Plaza Roja Están bailando En la Plaza Roja Era un viaje O en los puentes De San Petersburgo Como que Wow Decís O hay algunas Que son En la nieve Pero viste Que caen Como una Cortina No lo puedes No lo puedes creer La verdad Estuvo Estuvo muy lindo Eso fue muy divertido Es una de las partes Que más llama la atención Creo Del documental Como además Porque nosotros Siempre estamos acostumbrados Que nos lleguen Cosas de afuera El eje Como siempre Norte Sur Y de repente Cuando ves Que eso se invierte Como bien Lo representó Torres García En el mapa Que decía Nuestro norte Es el sur Cuando ves Que eso se invierte Siempre te genera Como un efecto Y decís Shilda Cumbia De bailanta En la nieve Y la verdad Es que sí Bueno Bailan Cumbia De bailanta Por toda Rusia Por otro lado Marca mucho Su vida personal Marca un poco La crisis económica Que tuvo Uruguay Como la tuvimos Nosotros acá en Argentina La ida de la familia De España El retorno al país La lucha De Natalia Por salir adelante Y por perseguir Un sueño Lo mostrás a Ricardo Que ya mostrar a Ricardo Es una cosa Maravillosa Que hablen los padres De Natalia también Me parece que mostrás Mucho el lado humano De Natalia Que por ahí Muchos no se conocen Y ella tampoco Muestra tan Perfecto también No por preservar Un poco su vida Personal Pero lo muestra Mucho ahí Como que Tira todo Arriba del asador Sí No Creo que Natalia y yo Éramos muy conscientes De eso Te digo la verdad Probablemente Natalia Más que yo Para mí es normal Porque somos muy amigos Yo formo Como parte De su familia De alguna forma Y ella forma parte De mi familia También Somos realmente Muy amigos Entonces La verdad Que se dio De una forma Muy natural La conversación Que tenemos Con Ricardo Si bien Yo la estaba Haciendo Para la película De las cosas Que hablábamos Como medio De un plan Metafísico Son las conversaciones Que tengo Que tengo Con él Siempre Y Nada Fue muy La verdad Que muy orgánico Porque Por ejemplo Las primeras notas Las primeras Entrevistas Que hice Fueron con los padres Y Ricardo Y Ricardo Y Ricardo Pero yo también Quiero estar Como que Se fue dando Y bueno Creo que justamente Lo que Cuando Cuando armamos La película A mí lo que me interesaba Era Empezar a rodear A la persona Empezar Como a Describirla A través de la gente Que está alrededor Desde distintos Desde distintos ángulos No ponerla Ella como Primera persona O como Un narrador externo Medio como Despersonalizado Si querés Sino que La gente Que la conoce De cerca Pudiese Dar su visión Que son gente Que claro Yo también conozco Porque Somos Todos Como de De un grupo Cercano A Natalia Entonces Este Si se dio De una manera Como muy Muy espontánea El tema Que hace Ricardo Que canta Él Lo propone Él Se lo pide Se lo pide Nati Se lo pedís vos Surge de él No es una canción Que Ricardo Le había escrito a Natalia Que nada Como una cosa personal Un regalo Y este Y un día Bueno Bueno En el montaje En una parte Yo puse Una canción De Ricardo X Que conocía Y ahí Natalia Me dijo Bueno Sabés que Ricardo Me hizo Una canción Y ahí Me la mostró Y dije Nah Es esta Y este Y está Nada Ricardo La volvió A grabar Para que La pudiésemos Usar En realidad Es algo Como muy Personal De ellos ¿Cuáles ¿Cuáles fueron Tus sensaciones Cuando Se confirmó La llegada De Inaya Natalia A Netflix Mirá No me acuerdo Hace tanto tiempo La verdad Que pasó Como un año Antes De que se estrenase Por supuesto Que fue una alegría enorme Porque Bueno Soy usuario De Netflix Y creo Que es también Como jugar En la cancha Grande O sea Son 590 Millones De personas Y De alguna forma Te plantea Como un nuevo Desafío Que yo estaba Dispuesto A jugarlo Y Y fue La verdad Una experiencia Súper rica Nosotros Como te decía Un año Antes De que saliese La película Ya estábamos En conversaciones Con Netflix A través de Axel Y No sabíamos Que iba a haber Una pandemia Nada Bueno Nadie sabía Nadie sabía Entonces No Bill Gates Sí Ojo ¿Eh? Bill Gates Sí Bill Gates Sabía Él es un adelantado A todos Claro Bueno No sé cuál Y entonces Cuando Claro Cuando se estrenó La película Que justamente Nosotros Siempre decimos Como Es una película Que te propone Un viaje Hacia un lugar Tan Aparte Cinematográfico Si querés Como Del sueño Como La Rusia Esa profunda En un momento Donde viajar Es totalmente Utópico Imposible Es una cosa Que perdimos Hasta Hasta el nuevo aviso Por lo menos Y Y claro De repente Estrenarlo En esas condiciones A través De Netflix Que evidentemente Era La forma Que tenía Donde tenía que estrenarse En el momento En el momento Que tenía que estrenarse A mí me dio Una sensación De que la película Cumplió con su destino Que por más Que demoramos tanto Porque en el medio Tuvimos otras ofertas Por más que demoramos tanto Y dije Bueno Era Aguantar la respiración Esperar abajo del agua Y Teníamos que salir En el momento Que había que salir Evidentemente Yo creo que los proyectos Tienen una vida propia Y hay veces Que Más allá de lo que Uno quiera Te tenés que dejar Llevar Un poco Por No sé Como por una intuición Digamos Sí La verdad que Por lo menos acá Fue Fue bien recibido Y Muy visto Al menos Tuvo buena crítica Sí O sea Es que además Fue O sea Creo que Realmente Nos cambia Todos los parámetros De todo Si bien Tuvimos muy buenas críticas La verdad que Impresionantes Algunas Este Le prometí a un crítico Que me iba a hacer Una camiseta Con su crítica Todavía no lo subí En Instagram Pero ya me la hice Que decía Que Además decía Que Mista Cualembo Tenía como la escena Una de las experiencias Cinematográficas Más fuertes de su vida Fue el final De Mista Cualembo Y Nada La verdad que Críticas increíbles Pero lo más Creo que lo más rico No lo más rico Pero una de las cosas Que realmente Te cambian Todo el juego Es Que al llegar Por Netflix La gente está En su casa No está leyendo Una crítica Lo está viendo Y lo que está viendo Es en sus redes sociales Lo que dicen sus amigos Y las repercusiones En las redes sociales Eran Muy Increíbles De Mucha emoción La gente lloraba La gente Se sentía Identificado Con Sobre todo Con la historia De superación De Natalia Con distintas cosas Distintos elementos De la película Pero lo que voy Es que La función De la crítica De alguna forma Cambió Porque antes Bueno Vos ibas al cine Tenías que comprar una entrada Antes Comprabas un periódico Impreso Leías una crítica Decías Si tal crítico No le gustó A lo mejor no Acá Todo eso Voló O sea Lo que talmente Influye Es lo que le está pasando En tiempo real A la gente Que lo vas viendo Lo vas vibrando Con eso Van tuiteando Mientras están viendo La película Y en ese sentido Fue también Una experiencia Muy enriquecedora Esta experiencia En Netflix Te pone un poco Más arriba La vara Vos como director O la haces Mantendiendo En el mismo lugar O sea A ver Yo soy Bueno Somos muy parecidos Con Natalia En ese sentido Es una de las cosas Que más nos une Como la cultura Del trabajo Soy extremadamente Trabajador Me acuerdo Cuando vivía en Madrid Mis amigos Como del campo del arte Me decían El artista Trabajador Viste como el pitufo El pitufo Genero El pitufo Yo era el artista Trabajador De repente me llamaban Para el servicio Y yo decía No, no puedo Me tengo que quedar trabajando A mí trabajar me gusta Y me gusta Como siempre Plantearme desafíos nuevos Y meterme en lugares Donde nunca me metí Por eso también hice Como un camino Del campo De las Artes visuales Al cine Por curiosidad Y Te diría que No sé si me pone La vara más alta Si me doy cuenta Si me doy cuenta Que es Haber podido Estrenar la película En todo el mundo Haber llegado Al número 30 Del ranking global De Netflix O sea Entre todas las películas Con un documental uruguayo Llegar al puesto Número 30 Es realmente Mágico Te diría Y fue un poco También la La confirmación De eso De que el laburo Cuando lo haces Con amor Y con Te son Garpa Y entonces En ese sentido Es una gran satisfacción Estoy muy contento Bien Bien Me dejaste pensando En que son parecidos Con Nati Son No Son parecidos A lo mejor En materia laboral En eso me refiero Evidentemente Como mucha Empatía Por un lado Nos llevamos bien Tenemos el mismo Muy parecido Sentido del humor Pero aparte Yo creo que sí La pulsión esa Por el trabajo Es siempre estar Como buscando Una cosita más Nos tenemos mucho Respeto El uno al otro Desde el principio Desde que empezamos A trabajar Yo confío mucho En el escritorio de Natalia Ella confía mucho En el mío Y sé que cuando me dice algo Me lo dice desde un lugar Que ella Realmente Sabe que me está Aportando algo Y cuando yo le doy Una indicación Ella también sabe Que yo le estoy Aportando algo Entonces Es un trabajo Como muy De compinche Este día De amigos Pero que al mismo tiempo Profesionalmente Es enriquecedor Para ambos Bien Te estaba Pensando recién ¿Qué es lo que más Te impactó? Más allá de que Venimos hablando De muchas cosas Que llamaron la atención Dentro del documental Pero a vos Personalmente ¿Qué es lo que más Te impactó De toda la gira Que hizo Nati Por allá? Mirá Son muchas cosas Las que me impactaron Primero a nivel Emocional Personal Ir a mis raíces De alguna forma No es casual Que la película Termine con el retorno Al origen de Natalia Esa es la casa De su abuela Para mí Yo hice una transición Muy parecida Haciendo esa película Para mí fue Volver a estar Con mi abuelo Con mi abuela Ver los paisajes Que yo veía En los cuentos Populares rusos Hechos realidad Porque Esos paisajes De cuentos de hadas En Rusia Existen todavía En esa Rusia profunda Reconocerme Y reconocer Sobre todo A mi madre Que tiene cara Muy de rusa A mis tíos Y a mis tías Y a mi abuelo Que era ruso Reconocerlos En la cara En la expresión Y las caras Que veía a mi alrededor En ese sentido Creo que Lo que más me impresionó A nivel Como más íntimo Fue eso Y después De la gira Sin lugar a dudas La experiencia En el transsiberiano Cuando vos vas pasando Toda esa estepa Rusa Blanca No lo podés creer Realmente es una sensación De infinidad Y que te estás Como de alguna forma Adentrando En lo desconocido Es una sensación Muy muy fuerte Que muchos viajeros Y viajeras A lo largo de la historia Lo han tratado De registrar ¿No? Esa cosa de la Rusia Como impenetrable Gigante Que te metés Y después Una cosa que A lo mejor De De lo que genera Nati En Rusia Creo que lo que más Me impresionó Más allá Del afecto De la gente De eso que hablamos Como muy Muy puntual Pero Como un detalle Que me Me impresionó Muchísimo Fue eso De que nos Cerrase En el Hermitage Para que Natalia Fuese a visitarlo Con Con Ata O Que la pareja Principal del Bol Yo hice un Un ensayo Exclusivamente Para Natalia Eso realmente Me impresionó Mucho Porque además Es importante Y creo que Para mí también Digo Además de para Natalia Como mostrar También La riqueza Que es Cultural Que tiene Rusia Rusia Que es Milenaria Y que De alguna forma Esa Llegada De Natalia Al público Ruso Te lo contextualiza De otra forma De gente Que está Bueno Que creció Con el bolso Y que creció En el Hermitage Es muy fuerte No es un fenómeno De De modas Digamos Da igual Da igual Martín Antes de terminar Te voy a pedir Una especie De juego Te voy a nombrar Dos personas Y algo más Y me las Tratás De definirmela En dos palabras Mirá Como hicimos Con Axel ¿Te parece? Dale A ver Empecemos Empecemos Por uno De los Productores Que fue Juego ¿Cómo? Personas de la política No juego No, no, no Axel Axel Un gran amigo Y Un compañero De Cinéfilo Digamos Un camarada Un camarada Camarada Axel Natalia Oreiro Una amiga del alma Y para terminar Naya Natalia Naya Natalia Naya Natalia Es Es un puente Entre nosotros Y Rusia Bien Bien Para Para terminar Te invito A que invites Para el que no la vio La vea Bueno Hola Quien no vio Naya Natalia Te invito A Nada Que veas una película De una chica Uruguaya Que empezó jugando En el galpón De su abuela Que era Una estrella Del cine Y de la música Y un día Esas cosas de la vida Termina Haciendo una gira Por Lo más profundo De Rusia Donde es considerada En el país Más grande del mundo Un icono nacional Buenísimo Martín Lo último Que se viene Tuyo A futuro Mirá Ahora estoy trabajando En distintos proyectos A ver Estamos como En un momento Así como De mucha incertidumbre Entonces La verdad que para mí Que se haya estrenado También ahora La película Es como Un bálsamo Viste Tener una Una película Todos los días Me levanto y digo Qué bueno Tener una película En Netflix Algo así La puedo ver Es como Muy Sí La verdad que es como Una bendición De alguna forma Entonces En principio Estoy como Muy enfocado En esto En hablar sobre La película Intercambiar con la gente Y aparte estoy Preparando otros Proyectos Algunos Cinematográficos Estoy en dos Proyectos Pero bueno Que están como En una fase Muy inicial No quiero contar Mucho No quiero contar Mucho Simplemente Porque después Que lo contás La gente Te pregunta Y viste No Todavía Como Naya Natalia No sabes Lo que era Durante seis Años Están diciendo No Sí El año Que viene Me imagino Siempre se va Largando el tiempo Tremendo Los chicos En Rusia Me mandaban Los chicos En Rusia Me mandaban Mensajes Todos los días Y aparte estoy Trabajando en una Aplicación para Artistas Que se llama Lala Para que los Artistas puedan Capitalizar su Tiempo de trabajo Así que Estoy un poco En las dos Cosas Y tratando De aportar Mi granito De arena Para pasar Todo esto De la mejor forma Buenísimo Martín Para mí un placer Poder haber hablado Con vos Igualmente Muchas gracias No Espero que no sea La última Que la próxima Por ahí pueda ser Con la cara Dale Totalmente Pero igual esto Viste que es Bastante cómodo Estamos todos Antes Cuando hacías la promoción Tenías que ir a un canal Al otro No sé qué Ahora Estamos todos acá Más tranquilo Más relajado en casa Café o mate Por medio Totalmente Mirá Esta casa Me la regalaron Las fans De Nati ¿Se ve ahí? Sí, se ve Se ve Los mapas De edición Que hice Para la película Que los posteé En Instagram Y me hicieron Una tacita Re linda Martín Muchísimas gracias Un placer Gracias a vos Nos vemos Chau, chau Chau, chau